Full Harmony Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relaja El pinta la dio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar mejor Siempre se va a sentir cuando el lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de topas de más El vino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le dio una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quieran trinco Sola la hace, sola la pala Con de otra la que pese a pala Llamando mi atención porque quiere que le hagas Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relaja El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable No estás mirando, vámonos Me dijo no lo piense mucho y dámelo Por sus caras se ve que se las saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone cara mala Me rellena los peines de bala Y hasta deja la corta en la sala Estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le guste La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca me pide Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le guste La tengo loca con él Solo se toca más Mirándola yo le hago Mirándola yo le hago Mirándola yo le hago